Con sabor a feria. Este 2023, el municipio de Balancán cumple 58 años de haber ganado su primera y única flor de oro, por lo que esta nueva edición del certamen los vuelve a ilusionar y ven en Frida Sofía Jiménez Salvador una fuerte candidata a llevarse la banda de flor tabasco. Desde Telereportaje, la joven, quien cuenta con 22 años de edad, reveló que desde 2017 le hicieron la invitación de ser la portavoz de la tierra de tigres y serpientes. El recibimiento de las personas de verdad que es algo maravilloso, es cálido. Por ahí cuando empezaron a subirse las primeras fotos, como posible, todavía posible, representante del municipio de Balancán, la verdad que recibí mucho apoyo, mucho cariño de la gente de mi municipio y pues eso es algo que yo siento bonito, siento muy grato. Frida inició su ruta a la flor desde hace varias semanas, pues su municipio realizó un proceso interno, por lo que sabe que es una responsabilidad grande, la cual ha aceptado de la mano de su familia y un gran equipo. Es una ilusión enorme poder traerme el honor de la segunda flor a mi municipio y por lo tanto desde el día en que a mí me nombran representante, yo me comprometí con la gente que yo iba a dar lo mejor de mí, iba a poner todo mi esfuerzo, todo mi empeño por hacer un buen papel. La próxima embajadora de Balancán asegura que se prometió dar lo mejor y hacer un buen papel, además de proyectar a su demarcación en todos los ámbitos. Cuando me dan la noticia de que yo sería la representante, yo sé que esto también conlleva una responsabilidad muy grande, entonces empiezo a leer un poquito más, a empaparme un poquito más sobre la historia de mi municipio, pues para poder hacer un excelente papel. Frida estudia el octavo semestre de Derecho en la UJAD y está lista para llegar a la gran noche de flores y estrellas. Con sabor a feria.